Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre a la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad Y más y más allá A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Son días que no hemos tocado y yo no quiero descansar Y más y más allá A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Seguimos siempre a la oscuridad A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la oscuridad hasta que me convierta en rayos ¡Suscríbete al canal!